hoy les traje esta muestra zig zag en color sale gruesa por el lado del revés que espectacular puntos deben ser múltiplos de 6 más dos adicionales que son los dos puntos de borde las agujas con las cuales tejí esta muestra son 8 americanas que es lo mismo que decir con milímetros acabamos de montar los puntos en la aguja empezamos a sacar el número uno con un punto en punto derecho la primera carrera que es el punto de borde después lo pasan dos puntos rojos todo es derecho 1 y 2 sigo con la lana gris aquí tengo la lana gris a ver si logro mostrárselas aquí tengo la roja con la que tejí y aquí tengo la gris tomo la lana gris sencillamente tres puntos grises 1 2 y 3 que hago con esa lana gris la suelto y la dejo ahí donde yo la tenía y me traigo la roja tres puntos derecho en color rojo tengo que cada vez que terminó un color tengo que abrir para que esta línea que yo tengo por el revés no quede templada tengo estos tres colores que hago dejo el rojo donde lo encontré y traigo el gris que ahí está 3 derechos grises 1 2 y 3 dejo el gris donde estaba y traigo el rojo 1 2 y 3 devuelvo el rojo y traigo el rojo así lo van haciendo siempre 1 2 y 3 dejo el rojo y traigo el gris 1 2 1 2 3 termino mi carrera con dejo el gris traigo el rojo y lo hago un punto derecho en rojo y el último punto lo estoy haciendo todo 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 lo estoy haciendo en rojo lo tejo el último punto en un punto derecho termine la carrera número 1 el primer punto como ya les conté lo vamos a pasar sin tejer me toca hacer en gris el revés en gris tengo este y tengo este si yo sigo con el gris lo estoy separando y aquí me va a quedar un hueco entonces en este momento lo que yo hago es que dejó el rojo paso el gris y sigo mi camino y el rojo como ustedes pueden verlo ya queda enganchado y voy a hacer ahí tres puntos en punto revés de color gris 1 2 y 3 y sigo toda la carrera de tres en tres cambiando el color que hago ahora tengo el gris y sigo ahora tengo el gris a este lado a este lado tengo el gris aquí tengo el rojo entonces dejo el gris aquí quietico y paso el rojo tejo con el rojo tres puntos revés 1 2 y 3 dejo el rojo donde lo tenía y cojo el gris dejo con el gris abriendo 1 2 y 3 guardo el gris aquí al lado y tomo el rojo así hasta finalizar 1 2 y hasta finalizar 1 2 y 3 devuelvo el rojo donde lo encontré me llevo el gris y hago 3 puntos revés 1 2 y 3 dejo el gris aquí tomo el rojo eso lo van haciendo ustedes mecánicamente poco a poco poco se van dando cuenta que la cosa no es tan grave como la pintan devuelvo el rojo tomo el color gris 1 2 y 3 guardo el gris tomo el rojo 1 1 2 y 3 terminé mi carrera con el color rojo y el último punto en un punto derecho como punto de borde y hemos terminado la carrera número 2 en la tercera carrera paso el primer punto sin tejer un punto derecho en gris no se les olvide que yo les recomende que debían enganchar el color al empezar la carrera porque si no les queda un hueco como lo enganchan cada uno se inventa su manera la mía es darle vueltica así y hago un punto derecho en color gris a este lado tengo el rojo y a este lado tengo el gris 3 puntos derechos en rojo lo tomo por encima y hago 1 1 eso se metió el gris que no necesitaba y hago 1 2 1 2 1 y 3 y sigo 1 2 hasta el final de mi carrera 1 2 y 3 esta carrera que la número 3 la terminó con 2 puntos en color gris 1 y 2 y busco el rojo mi punto de borde carrera número 4 el primer punto lo paso sin tejer un revés gris entonces engancho el color gris tengo el rojo, tomo el gris para trabajarlo y hago un punto revés en gris voy a dejar el gris aquí contra mi y tengo el rojo y empiezo a hacer 3, 3, 3 cambiando de color, 1, 2 y 3 toda en puntos revés, lo dejo aquí guardado tomo el gris 1, 2 y 3 lo devuelvo, tomo el rojo 1, 2 y 3 lo devuelvo, sigo con el rojo 1, 2 y 3 me llevo el gris y termino mi carrera con 2 puntos grises en punto revés el último punto lo voy a hacer en rojo como un punto de borde y la carrera número 5 el primer punto de borde lo pasamos sin tejer engancho los dos hilos para que no se me vaya a abrir un hueco voy a tejer en color gris pero le doy una vuelta guardo aquí y empiezo con 3 puntos 1, 2 y 3 puntos grises dejo aquí mi hebra y tomo el color rojo que aquí lo tengo sigo haciendo hasta el final de esta carrera día 3 en 3 en punto derecho alternando el color me corresponde el gris sigo con el gris hasta el final de mi carrera quedan 4 puntos que son 3 puntos rojos vea, el anterior fue gris 1, 2 y 3 y el punto de borde en punto derecho la sexta carrera pasamos el punto de borde sin tejer toda la vamos a hacer en un punto revés y empiezo con 3 puntos grises engancho mi color tengo los dos colores voy a tejer con el gris entonces le paso aquí el rojo y me llevo el gris para que no se me abran y si me hago un hueco 1, 2 y 3 grises me llevo el rojo 1, 2 toda la carrera en punto revés alternando los colores me quedan 4 puntos que son 3 en color rojo y el último punto en un derecho como punto de borde carrera número 7 el primer punto ya que lo estamos pasando sin tejer luego hacemos 2 puntos en punto derecho de color rojo 1 1 y 2 a partir de ese momento empezamos a cambiar de color enganchamos el primero para que no nos quede hueco y empezamos haciéndolos de 3 en 3 1 2 3 grises continuo con 3 rojos y así hasta llegar al final de la carrera de 3 en 3 en punto derecho me quedan 5 puntos en la aguja y hago 3 grises y un rojo como último punto de mi puntada y el último punto en un derecho carrera número 8 la tengo aquí mis dos lanas que todavía no se me han enredado y voy a hacer el primer punto lo paso sin tejer después hago 2 puntos revés con rojo 1 y 2 para iniciar la secuencia de 3 en 3 empiezo con 3 puntos revés en color gris aquí tengo el rojo y hago los 3 puntos revés en gris y sigo cambiando de color en puntos revés toda la octava carrera me quedan 2 puntos en la aguja que es el último punto del diseño que es en rojo un revés y el último punto como punto de borde tengo aquí mis dos hebras y vamos a empezar la carrera número 9 por el derecho de la siguiente forma el primer punto lo pasamos sin tejer hago 3 grises en punto derecho aquí tengo mi color gris lo engancho para que quede bien hechecito y empiezo de a 3 en 3 1 2 3 derechos tomo el rojo 1 2 3 tomo el gris me quedan 3 puntos rojos y el último punto en rojo carrera número 10 el primer punto lo pasamos sin tejer a continuación hago un punto revés gris aquí tengo el gris aquí tengo el rojo entonces paso el rojo por encima del gris para engancharlo y empiezo a tejer día 3 en 3 después del punto gris devuelvo el gris y tomo el punto rojo y empiezo a hacer 3 puntos rojos 1 2 y 3 en punto revés devuelvo el rojo tomo el gris hasta llegar al final de la décima carrera 1 2 3 termino mi carrera número 10 haciendo 2 puntos revés en gris tomo el gris hago los 2 puntos y el último punto que es el de borde lo hacemos en un punto derecho las 10 carreras que nosotros hicimos fueron estas empezamos aquí 5 y 5 llegamos a este final si a ustedes les gustó suscríbanse para estar pendiente de los correos cada vez que yo saque nuevas puntadas como les pareció este zig zag en colores 3 5 6 5 6 6 7 8 8 11 11 11 12 12 12 13 13 16 21 22 23